¿Qué es lo que es bebé de luz de YouTube? ¿Cómo están ustedes el día de hoy? El otro día me pasó un episodio muy gracioso en el semáforo, creo que a todos nos ha pasado alguna vez Donde un limpia vidrio llegó y le echó agua sucia a mi vidrio limpio, sin mi permiso Y después me pidió dinero y al yo decirle que no tenía, me dio un discurso muy bonito Que después de hacerme sentir como una mierda de ser humano, me puse a pensar ¡Ey! Todos estos comerciantes callejeros que conocemos, llámense Cuida carros, vende rosa, limpia vidrio, amigas especiales ¿Qué pasaría si estas personas llegaran a tener negocios más grandes, pero utilizando los mismos métodos poco ortodoxos? Esto fue lo que salió, espero que lo disfruten y que si les ha pasado, lo compartan ¿Qué es lo que es, Chif? Limpiecito el vidrio, limpiecito, va a quedar brillando ¡No! 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 ¡Que no, brother! ¡Que no, hermano! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está mi vidrio, por favor! ¡Lo necesito limpio! ¡Soy capaz de pagar lo que sea, hermano! ¡Tengo mucho dinero, por favor! ¡A mí! ¡A mí, mamá! ¡Se lo ruego, limpiecito! ¡Quítate de nuevo, hermano! ¡No! ¡No tengo nada de plata, brother! ¡No tengo nada de plata, brother! ¡No tengo nada de plata! ¡No, viejito, manda algo que estamos sufrios! ¡Lo que salga de tu corazón, pero cinco palos para arriba! ¡No tengo ni el cual a pagarte! ¿Cómo van a ser cinco palos? ¿Estás loco o qué? ¿Cómo así? ¿Tú no vas a pagar el servicio que yo te di, compa? ¿Por qué te voy a pagar si yo no te pedía el servicio, friend? ¡Tú no me vas a pagar a mí! ¡Eh! ¡Chicharrón, huevo jalao! ¡Lleguen! ¡Trégale a usted que está el bisturí! ¡Lleguen! ¿Te imaginas que estos hombres estuvieran en un restaurante? ¡Está loco, hermano! ¡Yo me acabo de volar siete rollos de sushi parque! ¡Tiene un poco más papá! ¡No, no, no! ¡Yo voy para la casa y en la noche a lo mejor no puedo... ¡Ja! ¡Bienvenidi al sabore de Italia! ¿Se quiere probar la nueva pasta de pene de putanesca? ¡Pruébalo la pasta italiana! ¡Delicioso! ¡Como, hermano! ¡Estoy en Italia! ¡Cometela, por favor! ¡Solo son veinticinco dólares con cincuenta y ocho centésimas! ¡Está deliciosa! ¡No tengo plata! ¡No tengo plata! ¡No, no, no, no! ¡Tú debes pagar! ¡Ya es el bicho que ya está hecho! ¡Ya tú consumís, ya tú comés la comida! ¡Tú debes patear el tiempo! ¡Bábalo la comida! ¡Dale, hermanito, dale! ¡Tiene cuidado que le gana, huevo! ¿Parking o qué? ¡Estamos ready! ¿Qué pasa, tío? ¡Ey, hombre! ¡Ey! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Sin miedo! ¡Dale, dale, ofi! ¡Pompa! Si ya el carro está parqueado, ya me bajé del carro y toda la vaina! ¡Ey, compito! ¡Ese carro va a estar bien cuidadito ahí que ni la brisa lo va a tocar! Son veinticinco dólares nada más. ¡Veinticinco, Pablo hermano! ¡¿No te asumo o qué?! ¿Que ahora tengo que empeñar la casa para parquearme? ¡Ah, hermano! ¡Ey! ¡Ah, bueno! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Eso sí! El primero responsable es lo que le pase a ese carro y lo que te pueda pasar a ti, bloo. ¿Te arriesgas o qué? ¿Tú te imaginas que este hombre estuviera en una compañía de seguros? ¡Papá, casquito! ¡Bien! ¿Qué pasó con la tía? ¿Y no está la tía? ¡Tía! ¡Saludos! Eh, buenas tardes, mi estimado. ¿Cómo le va? Represento a la aseguradora Bien Cuidado S.A. Y asociado con el bufé de abogados Martinelli, Martinelli y Martinelli. Y bueno, mi estimado, yo le hago una pregunta. ¿Su vehículo actualmente cuenta con alguna protección o algo así? ¿Protección? O sea, lo básico, el seguro básico que te dan contra el contra. ¡Claro, claro, claro! Contra terceros, daños colaterales, deducibles. Pero sabe usted si su compañía... ¡Ah, ya la b***! ¡Estábamos terminando, co***! Pero sabe usted si su compañía actual lo cubre contra daños de vandalismo estacionamental por descuido a la propiedad en varios de elevada incidencia criminalística. ¿Qué carajo tiene? Mire, por una módica... Hermano, disculpe, ¿puedes sintetizar? Que mire, ya es tarde, ya se prendieron luces de la calle, ya la tía regresó a la casa. Cuando llegué no estaba, va, ahora ya está. ¡Para servirle la cena ya! ¡Se me está enfriendo! Por una módica suma de 125 dólares semanales, su auto puede cubrirse contra daños y perjuicios, rayones, flateo, mal de ojo, mensaje de lávame y de órganos genitales escritos adentro. Mira, hermano, me interesa y todo, yo aquí tengo tu número, así que yo te llamo ahorita que salga... No, claro caballero, claro, claro, no pasa nada. Solamente que yo le recomiendo que vaya a afiliarse rapidito porque no va a ser que su carro reciba una visita de los amigos de lo ajeno. ¿Los amigos de lo ajeno? ¿Esa vaina qué? ¿Es una banda de rock? Es una banda de ro... Con toda la vaina, po. ¿Están temprano? ¿A toda hora hay gente con necesidad? Yo sé lo que tú necesitas, tú eres cansado. Tú lo que necesitas es alguien que se encargue de ti. Tranquila, estoy bien, no pasa... Mira, cuando yo me suba... No. ...todos tus problemas van a desaparecer. No, no, lo que pasa, no escucha lo que pasa, lo que pasa, a mí no me gusta esto, no, no. Oye, papi, vente acá, mi amor. Tú te imaginas que están... No aguanta, esto ya existe. Queremos que no me escuche, que no es que los problemas sean tratados. No podemos seguir en esta situación siendo pasivos en el país. Ninguna de las personas tiene dignidad. ¡Estimado! 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 Mamá, faltan 3 años todavía tan temprano como esta vaina. A toda hora hay necesidad de la gente en la calle. Yo sé que te he descansado. Yo sé que tú necesitas alguien que se encargue de ti. Por eso, elígeme a mí. Cuenta conmigo. ¡Eso es una embustera! ¡No me hagas caso! ¡Yo sí soy del pueblo! ¡Yo nada más voy en 4 meses a la asamblea! ¡Pero es por estar resolviéndole a los pueblos del pueblo! ¡Ven para acá! ¡No, no, no! ¡Yo sí te voy a resolver! ¡Todo lo que tú quieras! ¡Todo lo que tú quieras! ¡Ey! 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 ¡Una chupadita! ¡Yo te la doy! ¡Yo te resuelvo todo lo que tú necesitas! ¿Quién está aquí? ¿Qué? Muchísimas gracias por ver este video. Tengo bloopers preparados, así que si lo quieren ver, comentenlo acá abajo. ¿Qué otras cosas quieren que hagas? También comentenlo acá abajo. Si te gustó, un me gusta. Suscríbete a este canal porque vienen muchos, 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 muchos videos nuevos. Así que suscríbete. ¡Nos vemos en la próxima entrega de esta Shusha! Recuerden que subimos videos nuevos todos los sábados. Trabajo para la agencia aseguradora Bien Cuidado Anónima, SA. Muy bien, ¿y cómo le va?